En la posición número 3 tenemos el juego 1 El juego clásico conocido en todo el mundo ahora en digital Es un juego competitivo para toda la familia Puedes jugar en cualquier momento y en cualquier lugar con familiares y amigos de todas las partes del mundo Puedes jugar en dúo, competir en torneos e interactuar con tus oponentes en las partidas En la posición número 2 tenemos preguntados Es un juego de preguntas y respuestas en el cual podrá competir tanto con tus amigos como con personas de diferentes partes del mundo Responde sobre entretenimiento, deporte, arte, ciencia, historia y geografía y pon a prueba tus conocimientos En la primera posición tenemos Parches Star El famoso juego de Parches ahora en digital con nuevas reglas y uno de los más jugados en Facebook Con diferentes modos de juego en el cual podemos retar a nuestros amigos Jugar sin conexión y formar un equipo Si echas a alguien a la cárcel tienes 20 movimientos Si llega una ficha a la meta tienes 10 movimientos Solo puedes salir de ella si sacas un 5 Es un juego muy adictivo en el cual nos entretenemos mucho si nos pasa el tiempo demasiado rápido